¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, este culebrón de Mbappé está llegando a su fin Ya es por una cuestión de que al final todo tiene fecha de caducidad Como he dicho, desde el principio del 31 de agosto va a llegar El 1 de septiembre va a llegar, el mercado se va a cerrar Y sabremos cuál es el desenlace Se van dando pasos, se van dando pasos en la dirección a la que todo apunta Y es que, bueno, pues parece que el Real Madrid podría fichar a Mbappé este verano Bueno, yo por todo lo que leo, por todo lo que escucho Creo que el porcentaje de que venga este año es bastante alto Es muy alto, si me apuráis Pero hay cosas que me cuesta entender Hay cosas de las informaciones que leo que me cuesta entender La última noticia, la última hora de todo este asunto La dice el Equip Y es que el Real Madrid tiene preparada una oferta de 180 millones Aunque incluso podrían llegar a los 200 Para presentársela al PSG Está completamente preparada esta oferta Pero no la van a presentar Hasta que Mbappé no diga públicamente que se quiere ir del PSG Quieren ese mensaje público Quiere que Mbappé, bueno, tenga este guiño en este sentido con el Real Madrid Y hasta entonces dice que el Madrid no va a hacer ninguna oferta El problema es si Mbappé va a hacer esto Venga, vamos a comentar Bueno, pues sí, informa al Equip Que el Real Madrid tiene preparada esta oferta para Mbappé De 180 millones Aunque se podría subir a los 200 Pero siempre y cuando Mbappé haga un guiño público Diga públicamente que se quiere ir del PSG Bueno, pues en teoría alegando todo esto Que le están obligando a marcharse Que es el PSG el que le está diciendo que está en venta Que como solo le han dado dos opciones Que son renovar hasta 2025 O marcharse este verano No le queda otra que marcharse este verano Que le están presionando Mandándole a entrenar con los descartados Que le están presionando con una posible grada Durante toda la temporada Que el año que viene hay Eurocopa Hay Juegos Olímpicos Que no quiere estar un año sin jugar Bueno, todo esto, que en teoría es Bueno, se lo han puesto perfecto Para que haga estas declaraciones Ya lo ha adelantado PSG Community Que coincide en esta información con el Equip En la información de que efectivamente Solo va a presentar la oferta Si existe ese mensaje público de Mbappé Diciendo que quiere irse Y PSG Community va incluso un poco más allá Bueno, pues poniendo un ejemplo Supongo que será un ejemplo Del mensaje que podría poner Mbappé O que podría dar Mbappé al mundo Diciendo pues eso A pesar de mi deseo De quedarme en París No puedo imaginar un año sin jugar Un año de la Eurocopa Y los Juegos Olímpicos Ante todo soy un profesional Que tiene ambiciones Y quiere ganar títulos Si no es en París Será en otra parte Bueno Tengo varias dudas Y me surgen varias Varias dudas al respecto La primera es ¿Por qué necesita el Madrid? A ver Sé que lo Podríamos esperar Y lo desearíamos Porque hay que tener en cuenta Que durante el año 2021 Pasó lo que pasó Es verdad que No fue un caso como el presente En 2021 la situación era diferente El PSG no había dicho tan públicamente Que tenía dos opciones O renovar o marcharse vendido Que estaba la venta Que se iba a la grada Que se iba con los descartos No existió todo esto Que existe este año Y el año pasado Que parecía hecho Que incluso dicen Que ya había llegado A un tipo de acuerdo Con Florentino Pérez Para venir al Madrid Pues al final Dio toda la vuelta Y se quedó en el PSG De esa manera tan desagradable ¿No? Entonces Bueno Entiendo que El madridismo Este deseando Ese mensaje público Por parte de Mbappé Para decir que se marcha Luego hablaré de Neymar Porque esto creo que El tema de Neymar Que ha dicho que Se quiere ir del PSG Que ya le ha comunicado Al PSG Que se quiere marchar Este mismo agosto Vamos a ver si esto puede influir o no Pero teniendo en cuenta Lo de Mbappé Yo no sé si públicamente Saldrá a decir Que se quiere marchar del PSG Ojalá ¿No? Ojalá Hay un problema ahí Y son esos 40 millones De prima de fidelidad Que tiene que cobrar El 31 de agosto De esos 80 millones Que tiene que cobrar De prima de fidelidad Este año Como sabéis Ya ha cobrado 40 El 31 de julio Cobró la mitad De ese bonus de fidelidad Y el otro 50% Lo cobra el 31 de agosto Ya comentaba Que los abogados de Mbappé Están intentando Que se cobre la totalidad De ese bonus Porque Pese a que es un bonus De fidelidad Que se pacta Como Prima Como Bueno Como premio A que Mbappé Preste servicios Durante un año más Al PSG Si luego no presta servicios No tendría mucho sentido De esa prima de fidelidad Los abogados Están intentando Que se pague Completos Esos 80 millones de euros Porque La única versión Que ha dado Mbappé Hasta la fecha Es que se quiere quedar En el PSG Este año Él ha dicho públicamente Me quiero quedar El año que me queda Quiero cumplir mi contrato Me quiero quedar Esta temporada En el PSG Tengo un año más Etcétera Etcétera Por lo tanto Si sale del PSG La iniciativa De venderle Es el PSG El que está tomando La decisión De romper con ese contrato Mbappé entiende Que le tienen que pagar Toda la prima de fidelidad Porque no es cosa De él romper el contrato No es cosa De él terminar Esta relación Anticipadamente Sino que viene Por iniciativa De la otra parte Por lo tanto Él va a reclamar Y quiere reclamar Esos 80 millones Claro Si sale públicamente Diciendo Me quiero ir del PSG El PSG Lo tiene muy fácil Para no pagarle Los 40 millones Que le tienen que pagar El 31 de agosto Ya tenemos tu declaración Pública Ya eres tú También el que quiere Romper el contrato Te vas de aquí Sin esos 40 millones De prima de fidelidad Luego otra cosa Serán los acuerdos A los que ellos lleguen Porque ya se dijo También en su momento Que Faisal Amarillabi Alcanzado un acuerdo Con el PSG Para que le pagaran Una cantidad Por todo A lo que iba a renunciar Este año Porque si el PSG Quiere venderle Está muy bien Pero Mbappé Va a renunciar A muchísimo dinero Por marcharse este verano Y que el PSG Ingrese dinero Por esa venta Y por tanto Se dijo en su momento Que Faisal Amarillabi Había acordado Con el PSG Cuál era esa cantidad Que le iban a pagar Por lo tanto Ya estaba Pero es verdad Que puede ser un problema Que él salga públicamente A decir Me quiero ir del PSG Vamos a ver Como lo gestiona Y vamos a ver Que esa es mi duda En el caso De que Mbappé No diga públicamente Esto En el caso De que Mbappé Públicamente No salga A decir esto Si el Madrid Igualmente va a hacer Esta oferta O no Yo entiendo Que se debería hacer igual O sea Entiendo que el Madrid Pero esto ya es cosa Me entiendo Que el Madrid Ya habrá hablado Con Mbappé Con su madre Con absolutamente Todo el mundo Saben que está a la venta Porque el PSG Se ha cansado De decirlo A diestro y siniestro De publicarlo El de Parisien Saben que están Esperando una oferta Por lo tanto Entiendo que la estrategia Sería hablar con Mbappé Oye quieres venir Si hacemos una oferta Si ok Venga vamos a hacerla Y ya está No entiendo muy bien Esta condición Parece una condición Sinecuan Que es una condición Que o se da O no hay trato No lo sé Vamos a ver que pasa Porque resulta Que ahora Neymar Ayer precisamente Comunicó al PSG Que se quiere marchar Este verano Que quiere Que se ha Traspasado este verano Ya se ha vendido O ya sea a través De una cesión Pero que no quiere Continuar en el PSG Alega todo esto De los ultras Todos estos problemas Que ha tenido Dice que el club No cuida De sus jugadores Cuando están fuera del campo Y bueno Dice que se quiere marchar Y el Barça está ahí Pues a ver si lo consigue En concepto de cesión ¿No? Dudas Que se me plantean a mí Porque claro Ahora el PSG Se encuentra en una situación En la que pusieron A la venta A Neymar En el mes de mayo No fue capaz De marcharse Dijo que no se quería ir Que no quería cumplir Su contrato Llega el problema De Mbappé Que no quiere renovar Hasta 2025 Y entonces el PSG Le pone a la venta Pese a eso Mbappé dice Me quiero quedar En el PSG Que insisto Es la única versión oficial Que ha dado hasta la fecha Y ahora resulta que Neymar También se quiere marchar Esto puede suponer Un problema Para el traspaso De Mbappé ¿Creéis que Esa salida De Neymar Del PSG Puede suponer Un problema Para que salga También Mbappé Es decir Va a aceptar El PSG Que salgan los dos Este verano Concepto de marketing Van a perder un montón Concepto de ventas Concepto de un montón De historias Y hay muchas dudas O hay alguna duda Cerca de si La salida ahora De repente De Neymar Podría perjudicar La salida de Mbappé Yo creo que no Yo creo que no Por la sencilla razón De que El PSG va a tener El mismo problema Con Mbappé El problema que tiene El PSG con Mbappé Es que sabe Que el año que viene Se va gratis Sabe que el año que viene Pese a esas promesas Que le hizo en su día Supuestamente Pese a que ya han hablado De que el día Que se vaya del PSG Será a través de una venta Dejando dinero En la caja del PSG El problema que tiene El PSG Es que no Se va a marchar Ingresando ningún tipo De dinero A partir del 1 de enero A partir del 1 de enero Mbappé puede firmar Con cualquier club Y el PSG se queda Sin ningún tipo De euro En su caja Por lo tanto El problema sigue siendo El mismo Se vaya Neymar O no se vaya Le vendan No le vendan Le cedan No le cedan El problema con Mbappé Es el mismo Está con la amenaza De pasarse un año En la grada Con la amenaza De pasarse un año En el banquillo Sabiendo que en 6 meses Puede firmar Con cualquier equipo Sin pagarle Absolutamente nada Al PSG Y por ello Entiendo que su venta La quieran realizar Igualmente Pase lo que pase Con Neymar Y pase lo que pase Con esa supuesta Cesión O posible cesión Pero igualmente Quiero saber Que opináis vosotros Si realmente creéis Que es un problema Que pueda afectar De alguna manera Esa salida Esa salida de Neymar En el traspaso De Mbappé Si creéis Que pueda De algún modo Influenciar En algo Y que os parece Esto de que el Madrid Pida como condición Que Mbappé Salga públicamente A decir que se quiere Marchar para presentar Su oferta Y que si no hay Mensaje público Pues a lo mejor No hay oferta Que os parece Todo esto Si le veis Algún tipo de sentido A esta información Dejadmelo como siempre Todo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo